Cada día paso a paso va creciendo nuestro amor Y aunque ya vayan contando varios años Esta magia nos mantiene enamorados Cada día doy las gracias del milagro que es tu amor Y aunque a veces son difíciles las cosas Siempre existe algún final color de rosas No creí poder enamorarme así hasta que te vi Y nunca habrá nadie que te ame así Solo a ti Cada día son mejores las cosas Con tu amor volví a sentir mariposa Cada día va creciendo más nuestro amor Cada día son mejores tus besos Y contigo lo mejor es lo mejor Cada día va creciendo más nuestro amor Cada día doy las gracias del milagro que es tu amor Y aunque a veces son difíciles las cosas Siempre existe algún final color de rosas No creí poder enamorarme así hasta que te vi Y nunca habrá nadie que te ame así Solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Cada día son mejores las cosas Y contigo lo mejor es lo mejor Y contigo los mejores momentos Cada día va creciendo más nuestro amor Ya lo dije alguna vez Ya lo dije alguna vez estaré por siempre a tu lado Bendiciones ha cumplido por habernos echado Mil gracias le doy al cielo por sentirme enamorado Porque te amo, sí, porque te amo No creí poder enamorarme así hasta que te vi Y nunca habrá nadie que te ame así Solo a ti Cada día son mejores tus besos Con tu amor vuelve a sentir mariposa Cada día va creciendo más nuestro amor Cada día son mejores tus besos Y contigo lo mejor es lo mejor Simplemente tú eres el amor, el amor, el amor El amor de mi vida Simplemente yo por eso me quiero casar contigo Desde el niño y en ti La persona con la que viste Con la que quería compartir Te amo con toda mi alma, mi amor